Y nuevamente, llegaron los de hoy, mañana y siempre, los distinguidos de Oaxaca Y con esto saludamos a la gente de California, Oregon, Washington y Florida Y saludamos a todas las chicas hermosas, de botas y sombreros, ¡sí señor! ¡Distinguidos de Oaxaca! Y por supuesto saludamos a la gente de San Luis Potosí ¡Pinchotá, guerrero! ¡Puro Oaxaca, puro pa' arriba! ¡Sabor, sabor, saborcito, paisano! ¡Y seguimos, seguimos bailando paisano! ¡Para toda mi gente de Oaxaca! ¡Sí señor! Música Y el saludo va para toda la gente bailadora ¡Claro, claro, claro! Música Y con este ritmo nos vamos bailando En toda la Unión Americana ¡Y gózala bonito, paisano! Música Y con esto saludamos a toda la gente bailadora y hermosa de Guatemala Música Brincando, brincando, brincando ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! Música Y con este ritmo nos vamos bailando En toda la Unión Americana ¡Sí, señor! Música 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 Y llegaron los de hoy, mañana y siempre Distinguidos de Oaxaca Música Y báilele, báilele, saborcito Música 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 Música